Primero que nada, quiero darte las gracias, me siento honradísimo de que me hayas mencionado para el premio de cultura, gerencia cultural. Ya este premio similar lo he recibido ya en Venezuela de varias universidades y de varios países africanos, me nombraron también gran comendador de las artes africanas para América Latina. Es un inmenso honor, desde que te bajas el avión es una ciudad que tiene una vibra deliciosa, es una ciudad agradable, me siento bien, me siento como en casa y eso pocas veces le pasa a uno. No sé si vengo por este señor que me ha metido en la cabeza tantas cosas de Mendoza que yo le dije ahorita un dicho que decimos en Venezuela, que el que no tiene abuelita tiene que sacar la patica y me cese. Hablando, yo estaba hablando de los vinos africanos y él me estaba hablando de los vinos mendoza como los mejores del mundo. Me parece tan bien eso, cuando la gente ama y se compromete y tiene ese compromiso que tienes tú de ser un buen ciudadano. Eso es lo que llamo buen ciudadano. El Museo de Ortex Americano de Caracas es una colección, quizás es la colección más importante de América Latina. En algunas áreas, por ejemplo, el área de Palamoneda es quizás la mejor del mundo. Y ahorita acabamos de adquirir una colección importantísima de las religiones ortodoxas etíopes. Lo llaman la prensa, lo llaman el secreto mejor guardado de América Latina, no de Venezuela, no sé, soy como mi amigo aquí de Venezuela. Así que quiero darles, cuando vengan a Venezuela, darles las bienvenidas y nos tomaremos no un vinito, sino un cocuy. Cocuy es como un aguardiente de penca que es muy bueno para los hombres, porque es muy bueno para la próstata de los hombres. Y te da un mareo sabroso, pero no te da lo que llamamos en Venezuela ratón. No te da ratón, amanece sabrosón después de haber tomado cocuy. Así que tomarán cocuy en Venezuela. Es un país realmente que poca gente lo conoce. A pesar de que hay muchísimos momentos de la dictadura argentina, fuimos huéspedes de muchos, así como están siendo ustedes huéspedes de la gente nuestra. Y la gente es muy contenta. Los venezolanos que están acá están sumamente contentos. Pero casi nunca hubo esa retribución que ustedes han hecho, como en otros países que fuimos también hogar para ellos. Y después, la única escritora esta chilena que habla maravillas de Venezuela y de lo que somos los venezolanos. Estamos pasando por una etapa muy difícil, muy difícil, que ustedes la pasaron un tiempo también cuando la dictadura, que salieron muchos argentinos de Argentina para nuestros países. Pero yo digo, somos tan diferentes, ¿verdad? Los argentinos con los venezolanos. Uno se siente querido con la gente en el hotel donde está. Siempre te hacen demostraciones de cariño. Hace treinta y pico de años, cuando estaba haciendo galerías pacíficos, por primera vez vine a Buenos Aires y me impresioné muchísimo. Pero hace como cuatro años, desde Chile salimos, fuimos a la zona de Puerto Montt y Perito Moreno. Y a mí Perito Moreno me causó la misma sensación que te puede causar el salto del ángel. Es una cosa que solo tiene nombre, no hay palabras para describir esa maravillosa experiencia que uno tiene en Perito Moreno, cuando caen esos glaciares, porque es una mezcla de asombro y una mezcla como de miedo también de oír esas cosas. Así que es una maravilla. Nuevamente quiero darte las gracias por haberme incluido en la parte esta de gerencia cultural, que tú lo haces muy bien, por cierto, a ti te vamos a tener que dar un premio de eso, que es tan difícil porque no logramos todavía sensibilizar a la gente que dirige en nuestros países de lo importante y lo esencial que son este tipo de cosas para la educación. O sea, la educación en este momento tiene que cumplir tres fundamentos esenciales, que son despertar la creatividad, despertar la curiosidad y hacer un espíritu crítico. Eso todavía no sea, como que no logran entenderlo. Tuvimos un señor en Venezuela que era una maravilla, ser un intelectual de primera y todo el mundo que hablaba de esto mismo, de la cosa de la educación, porque eso es desde arriba hasta abajo. Y ahorita con el fulanito telefonito este, que está causando un problema muy grande, los niños no están leyendo, es tan grave lo que está pasando que está repercutido en los franceses. Hay una crítica que se está haciendo ahorita muy fuerte en Francia con lo de la educación. Y nosotros los adultos muchas veces hasta para distraer al niñito, tú sabes, entonces le damos el telefonito para quitarnos los adecimas y no sabemos el daño físico y mental que le estamos haciendo. Está en un proceso de formación del cerebro, y está en un proceso físicamente, le hacen las córneas de los ojitos de los niñitos. Entonces, es hora de que ustedes que entraran también en esa campaña de que la gente tiene que leer, porque lo que lees no se te olvida. Y si estás subrayendo, lo que lees en el internet se te olvida. Eso es, inmediatamente, lo leíste y al día siguiente no te acuerdas ni siquiera que leíste. Mira, nuevamente quiero expresarte mi amor, mi cariño, me siento muy honrado de encontrarme esta gente maravillosa que con tanto cariño, con tanto afecto te saluda, te hacen sentir uno más del grupo, si acabo de llegar. Y gracias a tu organización, espero seguir viéndolos a ustedes. Así que gracias.